Ok, me compro esto, esto, en frente suyo, es un pelotudo, es un patán, no, lo re pelotudeo, es un patán, tira, el más virgo, nos compramos una bolilla, tac, tac, listo. Una pregunta, ¿para qué sirven las monedas en highcraft? No tengo ni la menor idea, hermanastro. Me hiciste mierda. Ok, este es igual de virgo que el armix y lo matamos, porque es igual de pete que el armix. Voy a poner acá. Se desconectó, se desconectó, pedazo de hijo de puta. Oye, esta no es su base. Nt, creo que no tiene más, no tiene más, no tiene más. Nt, 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 querido, Nt, Nt, boludo, Nt. Nt. Ok, le voy a romper con la mano, hasta que veamos que se tire. A menos que él la quiera romper. La cara, la cara. Que, 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 ch, ch, ch. Hola. No me moho. No, soy un nazi, soy un pedazo. Mmm, Nahue te veo dudoso, te veo. No, te gano Roddy 125 Por favor La buen reveta de un toque Por favor Te pido Que susto que me hizo pegar Bercha Cerralor, tan envidioso No se da ni cuenta Se dio cuenta, se dio cuenta Me rompí toda la mano Uy, ese tipo te mato a vos Vos sos un petee Me vinieron dos gorditos Los dos gorditos, los pegué cada uno Nah, sos un pet El tema es que yo me muero justo Dale, alto, dale Lo haces mierda al Danny, es un asco el juego Los que están, donde están En todos lados, amigo Este, petee Que intenta, que intenta Por favor, que se respete un poco Es un asco en el juego ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está re perdida No se va a hacer puentes Que me diga, yo hasta el compañero Yo no, re... Uy, re pete A ese, en el death Danny En 2v1 Me lo hice pija Ah, sí, tomate lana Por eso estás muerto, ¿no? Y él sigue vivo Petee No, no, no Porque me hicieron 2v1 Me ganó Deja de decir pelo a tu DC Qué idiota Casi me caigo Qué atrasado mental Ok, ok, tranqui, tranqui, tranqui Estoy re co... Dios, amigo, ¿qué andas hoy? Tranqui, tranqui Estoy re piola Porque te viene el color blanco, amigo ¿Vos qué decís el color? Decís el blanco, imbécil No, porque sos racista Tomate el agua de acá Cirujano Me llegan a vos Sabés cómo me corto la ponga Pero, ¿en serio, amigo? Yo tengo mierda en todos los juegos ¿Qué vas a hacer mierda vos, Nahuel? Sos una vergüenza para tu país ¿Sabés cuál es el especial? ¿Sabés cuál es el especial? ¿Te hago mierda? Te va el otro blanco, amigo ¿Puedo ser tu amigo? Yo no soy amigo de nadie ¿Escuchaste, Nahuel, imbécil? ¿Quién dijo que sos mi amigo? Tu vieja ¡Oh, le voy! Te voy a creer Error divertido a hacer esas tupideos ¿Cómo se van a comer eso? Son re burro No Se mueren ¡Ay! ¡El Manu se muere! No, no, por favor ¿Quién? ¡Ale, Pipo! ¡Así se juega, papá! ¡Date cuenta! ¡Uy, la puta que lo parió! Dale, guacho ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Acá se lo maté! ¡No! ¡Dios! ¡Soy buenísima! ¡Ja, ja, ja! ¡Asesinato doble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Era re virga! ¡Terrible! ¡No sé hacerlo yo! ¡Asesinato triple! Seguí el otro, el otro, el otro es tuyo ¡El otro es tuyo! ¡Toma, Lato! ¡Asesinato! ¡Cayó, cayó! ¡Listo! ¡Uno de uno! ¡PETA! ¡NAAAAA! ¡NAAAAA! ¡Que gané el game! ¡Nawel! ¡Sos un asco! ¡Voy tenés que gané ¡Con un pedazo de lasco! ¡Y si tú la ves! ¡Dale, guacho! Tenemos que ganar Igual con Nahuel Es medio complicado ganar Pero bueno ¿Qué? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué? Lo voy a tener que carriar Como siempre Como a todos igual Pero bueno Hoy es un día especial ¡Sos no lo hartan! ¡Sos más pete vos, boludo! ¡Dale, macho! ¡Que estamos re cerca! ¡Dale, dale! ¡MATATE! 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 ¡Bueno, dale! ¡Diablo! 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 ¡Vuelto uno! ¡Diablo! ¡No! ¡Sos un pete! ¡Cómo te van a matar! ¡Ja! ¡Va a aparecer! ¡Va a aparecer! ¡El wasa! ¡Wasa! 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 ¡Move la carnaza! ¡Mamasa! ¡Dale, imbécil! ¡Hace puente! ¡Ande, que te mate! ¡Boludín! ¡Boludón! ¡No, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué estoy viendo! ¡Chupando pija! ¿Viste, boludo? Que no era una laga para vos, Gil ¡Está bien! ¡No me mugre, gato! ¡No, no, no! ¡Párate de mano! ¡Noooo! ¡Siii! Ok, no tiene cama, no tiene cama ¡Corre! 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 ¡Ah, no había nadie! Tranqui, tranqui, tranqui No, no, no había nadie, no había nadie Persecutí, persecutí un toque ¿Cómo estás enfermo? Que me estás gritando como si te estuvieran metiendo el pito en el culio Porque casi me lo hacen ¡Vaya! Estoy en la isla de los grises, Gil Yo le gato ¡Aaah! ¡Rosado, amigo! Sí, 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 lo recorté, lo recorté ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo? Mi, mi, mi... ¡Veni, vení, 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 vení! Deja de tartamudar y vení Mi pito de cabeza Tarta... Mudo ¡Ja, ja! ¡Deja de... 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 ¡Ja! ¡Noooo! ¡Aaaaa! ¡Lo tiramos, lo matamos, lo matamos! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, ahora! ¡No, vivo! ¡Por favor, por favor, Nahuel, acá! ¡Aca! ¡Aca! ¡Cubrenme! ¡No! ¡Se me dañó el micrón, Nahuel! ¡Nahuel! ¡Cubrenme! ¡Dale, Nahuel, dale, Nahuel! ¡Compío! ¡Oh, para nada, Nahuel! ¿Ya está? ¡Como me agarrío el game! ¡Miren, bien, bien, bien! ¿Ya no le ha roto, Nahuel, que yo hice todo? ¡Pete! ¿Llego, llego, llego? ¡No! ¡Deja! ¡Está re tarde! ¡Ja, ja! ¡Se caía! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelotudo! ¡Pero, sos re lento, gordo, foca! ¡No, demonio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Eh! ¡Es un tarado este tipo, gordo! ¡Como se va a caer así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, amigo, no! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!